hola muy buenas a todos soy IZ01 estoy en compañía de Tiger077 un placer y de Antic Master hola buenas un placer y aquí estamos en otra partita más de conquista yo estoy jugando con Freya Tiger con Urt y claro Antic creo que es el Jaungun ese no? Posidon ah Posidon entonces vas a tener que pelear en midlane ah no vale no se queda ahí a ver que ajuste un momentito el volumen si listo estos son los problemas del director listo listo corregido ahi va Freya de Minecraft con su traje y su espada de diamante virtual jajaja ahi vemos los enemigos Alliance está de la torre escondido ps que son unos cobardes son barquita ahqali short down jajaja jajaja vaya lo que dice fuera otro Voy de para atrás Eso intento ¡No! Bueno, vaya pillada Nada más que ha empezado la partida Vaya pillada gorda No, a mi también me ha pasado Que también me han dado Me han dado unas cuantas toñas Bien fuerte el trigger, cuidado Está bajo de vida Vete, vete, vete Vete, vete, vete Está muy bajo de vida Ah, me está haciendo a mí, ¿no? Sí Uy, que casi mato a Artemy Sí Primer ataque y casi mato a Artemy Ok Voy para allá Verán El bicharraco este El pesadito de hielo Exacto, el gigante este de hielo Un poquito toca más este No, que es el de más Cácero, no vamos El de antes era más torpe Pues sí, se nota Es bastante duro Estoy detrás tuya Ok Me voy Casi muero Me voy Que estoy Bajo de vida Ok Ok Saco mi espadita Y vamos Es el problema de los magos Los magos Tenemos que estar ahí Pim pam, pim pam, pim pam, pim pam Pero que sí, que nos dejan distanciar Voy a la jungla Necesito más puntos de experiencia Ok Así que Pim Mueren las arpías Cabrón, cabrón Vete, 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 vete Vamos a dar un torcete el maricón Sí, me he dado cuenta Lo levanto del suelo Sí, lo he visto Martemi va por mí Ahora es Martemi, se da los cojones Tenta levantar Un enemigo ha sido asesinado Nooo Joder, como te viene esta levanta a ti Sí, sí, es que cuesta mucho matarla Vale Voy a hacer un ajuste Un enemigo ha sido asesinado Listo Ahora Cuidado, tíger Muy buena Me meto en el damage camp Puño Ya le pegó Bien fuerte Agigantón este Dale caña Dale caña Dale caña Sí, señor Dale, dale, dale Dale, dale, dale Y... Joder, que no muere Ya por fin ha muerto Sí, señor Voy para allá No, dale, dale Tu equipo ha destruido una batalla mental Está demasiado chetada Encima viene con poca vida Sí, sí, va con poca vida porque yo le he dado duro Espérate un segundo Sí, sí Listo Pantic, baja un poco el altavoz Porfa Yo lo hago Gracias ¡Pum! 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 Artillería pesada quizás no mata a ninguno, pero por lo menos ya era hora que matara cuidado con esa trampa de artemis pégale, 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 que sale en el aire ya voy que se vaga con poca vida ahora viene el otro listo Ah Y recarando maná Ve, ya la volvada es lo que yo ¿Qué hace aquí, Nox? Va a pasar por la T3 ya, ve La C6 de las cojolas está a todos lados, salga Si, 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 si Pues que no me lo esperaba Ay, la verdad Usted por qué no Ah, vale Que todavía no hay suficiente oro Muy buena En ese otro lane Lo tenía, no sé, acaban de dar la segunda torre Vamos Veo aquí los dos ¿Para qué está dando el mid lane ahí? Pues si, en el mid lane están dando bastante Bien, bien Tiene todo Ve aquí Le pego yo a este Bien Vale Ok Vale Traeme aquí Yo me voy para allá A la Mal A la... A la... A la... A la... Artemis Lo de las narices Voy a quedarme aquí Acechando No te he dicho eso Ja... Ja... ¿Quién va a parar al niño? ¡Está inestable! Si Tráelo aquí, tráelo aquí La termisa también aquí Me meto en la jungla Eso es, tráemelo a la jungla ¡Ahí lo llevas! ¡Ahí lo llevas! Un premio para cada uno Pues sí Solo que yo quería levantarlo en el aire para que tú le pegas Sí, sí A ver si conseguiremos detuvir esta pequeña torre, ¿ya? ¡Ya, por fin! Ya, me salgo de la torre ¡Sal, sal, sal! Ya salía, yo me he visto ya venir aquí al pitrapillar este ¡Sal, sal, sal! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Me voy a poner Artemis ¡Esa maldita Artemis! ¡Ha ido hinchando las pelotas! Ha ido hinchando las pelotas, te lo digo Casi destruyó la torre Casi destruyó la torre Ok Vale Estoy subiendo el ataque poderoso Que es el de lanzamiento de la espada ¡Ahora voy! ¡Oh no! Uh, me he librado Aguanta un poco Me quedan 15 segundos Vale Bueno, se están huyendo los dos patas Ya está aquí antes también ¡Pues sí! Uh, la Nox ¿Cómo está? De... De OP De chetada total ¡Buenas Tigre! No, ya te he visto entrando por... Por el lado ¡Uuuh! A pegarle un poquito a la torre Que ahora me salgo Oye, ¿para qué van... ¿Dónde vas a salir? Ya entran todas las tropas Ahí voy ¡Nos vamos a dejarlo ahora! ¡Es inmortal! ¡Pues el ataque de Poseidon! ¡Ja, ja! ¡Poseidon está dando duro! ¡Si! ¡Fuart y duro! ¡Esto ha sido salvado! Te activo Ah, si No, no, se ha movido, no es mal Joder Cuidado con ese Ahora vuelvo Pues yo, un dragoma por aquí Listo Mejores objetos, más pupita Jajaja Ahora por el mid lane Si, si Tiene para atrás que están los dos aquí Pues si Cojones Si Completamente Oh, si Justo como un dios, baby Si Esta partida me está saliendo hoy muy mal Acabo Porque normalmente yo Suelo jugar muy bien Si Con este personaje Si Tiene para atrás que sea muy tarde Pues si Un enemigo ha sido salido Toma ya No 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 Un enemigo ha sido salvado. No es tonto. He intentado curtirme al Hercules. Ah, ya lo he visto. Sí, está en el lado mío, de hecho. Como siempre un maldito minion se me mete en medio. Siempre hay un minion que se me mete por medio. Sí, no, se me mete un cabrón por medio. Hoy no es mi día, la verdad. Tengo otras cosas imposibles de tu día. Sí, otras veces hago partidas impresionantes, pero... estás cayendo de culo. Un enemigo ha sido salvado. Está muy OP. Sí, ya. Está muy, muy OP. Un enemigo ha sido salvado Un enemigo ha sido salvado Un enemigo ha sido salvado Weeeeee 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 Camino para allá Oh, that's a triple Uh Cómo va Cómo va Estoy llegando al medio Voy a cazar Un enemigo ha sido salvado Un enemigo ha sido salvado Si, pero yo tengo que ser mitad del titán de malo No, el titán ha empezado a pegarle ahora Un enemigo ha sido salvado Un enemigo ha sido salvado Un enemigo ha sido salvado Mierda, ya ha habido alguien que se le ha caído la conexión Un enemigo ha sido salvado Justamente al final ¿Qué pasa? Para mí no es ¿Para serááááááááááááááááááááááááá A alguien cercano A otro otro jugador Toma Puñalaca Maldita Arten Maldita Arten Pues si Se acabo Yo he muerto Pero por lo menos el equipo ha ganado Ha sido bastante Bastante complicada Esta partida La verdad Muy complicada Pues Bueno chicos Esto ha sido Todo En otro mapa de conquista Esta vez hemos estado jugando con Freyja Freyja es maga Hemos jugado en el lane De la Izquierda Un lane bastante complicado Y bueno No hemos hecho grandes muertes Pero si hemos hecho Asistencia Y hemos ayudado A los compañeros Así que si os ha gustado El vídeo Votais Le dais un like Si os suscribís El canal Se agradece Damos gracias A Antic Master Gracias Y damos las gracias También A TigerSense7 Lo tengo un placer Siempre he trabajado Contigo Por esta Partidita De Smite Y ya sabéis Chicos Nos vemos en el próximo Gameplay Chao 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 Chao